D'Angele Álvarez se ha consolidado en este 2020 como un enorme ejemplo de resiliencia para todo el mundo, al superar cada obstáculo que la vida le ha impuesto. Además de su valentía, otra de las cosas que caracterizan a la modelo desde siempre es su gran belleza, que según reveló en una fotografía poco tiempo atrás, la colombiana fue nominada como influenciador latino del año en los E. People's Choice Awards 2020 Esto se debe a los grandes mensajes de resistencia que envía a sus seguidores, principalmente a través de sus redes sociales. Mientras se muestra feliz, la reina de belleza aprovecha también para enseñar fotos junto a seres queridos, especialmente con su familia. En una de sus últimas fotografías, la presentadora logró levantar los suspensos. Esta vez, publicó una foto junto a su hermano Riki, que ocasionó comentarios de todo tipo de sus seguidoras. Guapísimo, cuñada, bellos o son tan lindos fueron algunos de los miles de comentarios que recibió Dangele Álvarez entre y muy... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!